Que las puedes dejar al sol y se secan y endurecen muy bien para hacer figuras. Con esta primera pasta vamos a poner dos cucharadas de vinagre blanco, dos cucharadas de aceite, del normal, el que tenemos en la cocina, 250 gramos de resistor, pero que sea resistor de calidad, si no utilizas resistor de calidad, no va a quedar. Y 250 gramos de maicena. Tienen que ser iguales las medidas de la maicena y del resistol. Tienen que pesar exactamente lo mismo. Hay que revolver muy bien en el recipiente en donde vamos a cocer esta masa. En ese mismo recipiente vamos a poner de una vez los ingredientes. El recipiente en donde pones esta masa tiene que ser antiadherente. Ahora vamos a la estufa a fuego muy bajo. Y ahora vamos a cambiar esta cuchara de plástico por una cuchara de madera. Y no debes dejar de mover. Cuando sientas que ya se ve con esta textura, ya la vamos a retirar del fuego. Vamos a esperar a que se enfríe esta masa. Entonces ahora sí con las manos vamos a comenzar a amasar. Y para que sea más cómodo amasar sin que se te pegue, vamos a utilizar crema para manos. Te das cuenta que te quedó bien cuando la amasas y la separas en dos, te quedan estos picos. Ahí es cuando te das cuenta que te quedó bien hecha esta pasta francesa. Puedes guardarla, puedes utilizar de este film o también puedes utilizar una bolsa hermética. Yo he dejado esta masa por un mes y medio y la vuelvo a sacar y vuelve a servir. ¡Gracias! 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 Siempre tiene que estar pintada. Porque si no utilizas pintura blanca acrílica o si no algún óleo, queda transparente. Puedes utilizar pintura acrílica, puedes utilizar óleo. En el caso del óleo, la ventaja que tiene para pintarlo es que no embarra las manos. Todo el color se queda en la masa. También puedes usar acuarelas. Si las tienes en tubo, solamente saca una porción pequeña. También puedes utilizar pasteles al óleo. Puedes utilizar tizas pastel o pasteles secos. Este polvito lo raspas y lo aplicas directamente sobre la masa y también la pinta súper bien. Puedes utilizar marcadores. Por ejemplo, estoy utilizando un marcador Posca, que a fin de cuentas es con pintura acrílica. Y estoy descargando el marcador sobre un plástico y amaso muy bien la masa con la pintura y queda genial. Para la siguiente masa necesitas ajustar bien la báscula para poder pesar 200 gramos de harina de trigo. Vamos a pesar también 200 gramos de cemento. Vamos a utilizar servilletas. Vamos a usar 10 servilletas. Las vamos a desdoblar. Y vamos a cortar en 4 las servilletas. Ahora vamos a usar resistol blanco. Puedes utilizar esta medida de la botella de este pegamento blanco, que son 225 gramos. Aquí estoy aplicando 8 cucharadas de vinagre. Entonces vamos a poner todo el resistol. Y vamos a ir poniendo las hojas de servilleta una por una. Y con vinagre el resistol queda mucho más fluido. Si te hace falta después agregar más, puedes hacerlo. Pero mientras, con las 8 cucharadas basta. Ya al final, cuando estamos amasando y se siente muy pesada la masa, puedes agregar otra cucharada o algún chorrito de vinagre. Y ahora sí es necesario que utilices guantes, porque esta masa es súper pegajosa y el cemento puede maltratar las manos. Y ahora sí es necesario que utilices guantes de vinagre. Ahora, esta otra masa es muy simple. Solo utiliza maicena y silicón líquido. Silicón frío. Cualquier silicón sirve. Y ahora con un palito o una cuchara, una herramienta, vamos a empezar a mezclar todo el silicón con la maicena. Ya que tiene consistencia, vamos a amasar con las manos. Rápidamente buscas tu molde y entonces haces tu figura. Esta queda mejor con molde, porque como seca muy rápido, es mejor ir al molde directamente con esta masa. Esta siguiente masa es con yeso y primero vamos a poner 225 gramos de resistol, 4 cucharadas de aceite de cocina del normal y también 4 cucharadas de jabón líquido para trastes. Vamos a mezclar muy bien y ahora vamos a utilizar 30 hojas de papel higiénico. Lo único que necesitas es remojar todas estas hojas y como son súper delgaditas, se deshacen. Harina de trigo. Vamos a poner 200 gramos. Y de yeso vamos a poner 170 gramos. Vamos a mezclar muy bien. Y ahora sí vamos a incorporar todos los ingredientes en un solo recipiente. Poco a poco voy agregando la harina al resistol para que se puedan ir deshaciendo los grumos. Y sobre todo porque como tiene yeso, es mejor deshacer bien estos grumos desde el principio. Esta es la mejor masa porque dura meses. Literal, yo dejé esta masa como un mes y medio sin usar y apenas la volví a sacar. Funcionó súper bien y endurece también muy bien. Solo hay que dejar bien sellada la bolsa. Para esta última, la misma cantidad de bicarbonato y la misma cantidad de maicena y la misma cantidad de agua. Ya que está todo mezclado, lo vamos a llevar a fuego muy bajo y lo vamos a quitar igual cuando ya tenga esta textura. Así quedaron estas cuatro masas que son para modelar. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!